Buenos días, estimados alumnos y alumnas de cuarto grado, ¿no? Principalmente para todos ustedes, para Mateo, para Dario, para Zeta, para Camila, para Solange, para Mafer, ¿no? Para todos, más para Joseph, ¿no? Espero que estén lavando las manitos, ¿no? Todos los días para evitar este virus. También estarán poniendo su mascarilla cuando salen a la calle a comprar o a visitar a un familiar, ¿no? Yo no quiero estar teniéndole última hora enterándome, diciendo, por estar el niño, está jugando, se enferma del coronavirus por no utilizar su mascarilla y en la calle está jugando. No, no, hay que ser responsable, queridos niños. Ya va a haber oportunidad quizás de encontrarnos, bueno, en esta pandemia sé qué va a pasar, y mantenernos prácticamente tranquilos, ¿correcto? El día de hoy vamos a trabajar sobre el predicado, ¿no? Antes de eso vamos a hablar un poco de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la mínima unidad que nos va a expresar un sentido completo. La oración, sus partes son el sujeto y el predicado, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar referente al predicado porque el sujeto y el sujeto habíamos tratado la clase pasada. ¿Qué es el predicado? El predicado es el elemento que expresa la acción que realiza el sujeto. Se le reconoce con las siguientes preguntas. ¿Qué hace el sujeto? ¿Qué se dice del sujeto? Acá por decir, tenemos un ejemplo. Dice, la respuesta son los predicados. Mira, los mejores alumnos serán premiados, el sujeto son los mejores alumnos. Serán premiados viene a ser el predicado. La pregunta, ¿qué se dice de los mejores alumnos? La respuesta es, serán premiados. Se viene a ser lo que es el predicado, ¿no? ¿Qué es el predicado? Es, entonces, lo que realiza es prácticamente el elemento que expresa la acción que realiza el sujeto. Ahorita les voy a mostrar lo que es un mapa conceptual sobre el predicado. Aquí vemos nuestro mapa conceptual sobre el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es una comestituyente inmediato de la oración. El que se afirma o niega algo del sujeto. Por ejemplo, Dairon juega en el parque. ¿Cuál es aquel predicado? Juega en el parque. Porque Dairon viene a ser, ¿quién? El sujeto, ¿no? Por decir, Mateo y Dairon se van al parque. ¿Cuál es acá este? El predicado se van al parque. El sujeto viene a ser Mateo y Dairon, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son las acciones que realiza el sujeto. Ahora, puede ser atributo en predicado nominal porque el núcleo es un nombre o palabra sustantivada. Como ahí, mi padre es médico. El deporte es saludable. Acá, mi padre es médico. ¿Cuál es aquel predicado? Médico. ¿O es mi padre es médico? Es acá, ¿no? ¿Cierto? El deporte es saludable. Acá. El predicativo. Predicado es verdad porque el núcleo es un verbo. Como en mi hermano estudia medicina. Los verbos son las acciones que terminan en tres. Ar, er, ir. Esos son los verbos. A ver, queridos niños. Ahora, acá nosotros vamos a ver acá nuestro PDF. ¿Qué nos está pidiendo acá nuestro PDF? ¿Qué nos dice? Subraya el predicado de las siguientes oraciones. Muchas tiendas cierran los domingos. ¿Cuál acá que cierran los domingos? Viene a ser predicado. Ahora acá también, ¿qué nos pide? Ahora vamos a ver nosotros las clases de predicado. Bueno, en este aspecto vamos a ver dos clases de predicado. El predicado nominal, que ya les he dicho hace rato. Que ustedes vienen acá en nuestro... Acá, ¿no? El predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. Vamos a ver cada uno de esos en qué consiste con sus respectivos ejemplos. Acá, mira. El predicado puede ser nominal si el núcleo es un sustantivo o adjetivo. El verbo es reemplazado por una coma. ¿Qué le voy a decir? Entonces, en este aspecto, ¿qué nos dice? No, acá hay uno nominal. Que el núcleo es sustantivo o adjetivo. ¿Qué quiere? El adjetivo es, califica al sujeto sustantivo. Por decir, acá tenés este ejemplo. Los cóndores coma veloces en las alturas. El núcleo predicado, acá vería el adjetivo. Mira, acá es... Acá prácticamente el predicado nominal es veloces en las alturas. Una vez que ya vemos nosotros, acá la comita ya nos está dando a indicar. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser lo que es el predicado nominal. Mira acá. Su labor difícil está... Mira, su labor coma difícil esta vez. ¿Cuál es acá el predicado nominal? El predicado nominal viene a ser acá difícil esta vez. Porque está después de la comita. Ahora acá Castilla, presidente del Perú. Mira, acá el predicado nominal viene a ser presidente del Perú. ¿Quién fue Castilla? Pues Castilla fue uno de los presidentes de nuestro país, ¿no? Que está prácticamente todo su nombre en nuestro diario peruano. Ustedes saben que el diario peruano, todo lo que el gobierno, lo que nuestro presidente declara las normas. O cual, por decir, el presidente Vizcarra, que ha sido vacada, ya está escrito en nuestro periódico, que es prácticamente el peruano, ¿no? Ahí todo se encuentra, ¿no? Ahí estos son... Bueno, el nominal, aquí tenemos, ¿no? Ahora en el verbal, en el verbal su propio nombre lo indica. Es cuando es un vero, cuando el núcleo es un vero. ¿Cuál es una tradición de verbales? Ar, er, ir, reír, llorar, cantar, bailar, sonreír, crecer, creer, amar, trabajar, luchar, etc. ¿No? Y ahora acá nosotros tenemos, por ejemplo, llegó temprano José Luis. ¿A qué es el verbo? Llegó del verbo llegar. ¿Me se dan cuenta? El predicado verbal puede ser tanto simple como compuesto. ¿Por qué simple, pero por qué compuesto? Simple es cuando tiene un solo núcleo, ¿no? Ejemplo. El visitante brindó con los asistentes. Mira acá. Estamos bien. El predicado verbal simples brindó con los asistentes. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Pero, ¿cuál es el... Acá. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Acá. Muy bien. El predicado es brindó del verbo brindar. ¿Ve? Entonces, acá nosotros estamos viendo que el predicado está dividido en nominal y verbal. Lo verbal está dividido en simple y compuesto. Ahora, compuesto. Cuando tiene dos o más núcleos. Acá tenemos ejemplo. Gabriela bailaba y cantaba todo el día. ¿Ve? Bailaba y cantaba. Acá tiene dos... Dos verbos. Del verbo bailar y del verbo cantar. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación para que ustedes mejor entiendan. ¿Qué es el predicado? El predicado es la acción que realiza el sujeto. Y el predicado es parte de la oración que constituye tanto el sujeto como el predicado. En otras palabras, son las acciones que realiza el sujeto. ¿Para qué? Para nosotros va a entender qué es lo que está haciendo. Pero teniendo como base dos preguntas. ¿Qué hace el sujeto? ¿Y qué se dice del sujeto? ¿No? En este aspecto, niños, está bien claro. Y el predicado hemos tratado nosotros, si nomás no me equivoco, en el mes de agosto, si nomás no me equivoco. Hemos hablado del predicado, sujeto, ahí están adjetivos, pronombres, etc. ¿No? Ahora, este... Todo. ¿Se han entendido, niños? Entonces, el predicado se divide en dos. Predicado nominal y verbal. Nominal es cuando es el... Si el núcleo es sustantivo o adjetivo, el verbo es reemplazado por una coma. Y lo verbal, si el núcleo es un verbo. O sea, solamente cuando es un verbo. ¿No? Este predicado verbal puede ser tanto simple como tanto compuesto. Simple cuando tiene un solo núcleo. Compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Ahí está prácticamente especificado. Muy bien. La actividad o la tarea va a ser la página... A ver... Bueno, aquí no está especificado las páginas. Queridos niños, va a ser esto. Mira, la actividad que dice... Reconoce la clase de predicado en las siguientes oraciones. Nada más esto. Nada más eso. Ya reconoce. Pero también me van a pintar todos los dibujos. ¿Para qué? Para que sea mejor. Para que sea ordenadito. Para que prácticamente esté ordenadito. Para que tenga una presentación más... Más bonito. Y todo eso. ¿No? Mira acá vamos a una retroalimentación sobre el caso. El nominal está dentro del verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Expresar qué es, cómo es, cómo está. Y las oraciones copulativas. Atributo, complemento, uno verbal. Bueno, en este aspecto son prácticamente unos pequeños esquemas que les estoy mostrando. Para que ustedes tengan una idea. ¿No? Y no quiero tampoco confundirles a eso. ¿Está bien? Muy bien. Ya muy bien, niños. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido. Recuerden que el próximo jueves tienen exámenes. ¿Ya? Y esta semana también está en examen. Esfuércense que ya está culminándose ya prácticamente el mes. El año lectivo. Un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Y estudien mucho y envíen sus actividades. Para así no tener problema en el mes de diciembre. ¿Correcto? Muy bien.